Bienvenidos a Descubriendo la Detección Artificial. Hoy vamos a ver métricas. Dentro del mundo del Machine Learning existen diferentes formas de medir el error, ¿de acuerdo? Hasta ahora, bueno, pues hemos ido haciéndolo según íbamos necesitando para cada uno de los algoritmos, es decir, cada algoritmo que hemos utilizado, tanto de clasificación como de regresión, hemos ido utilizando una métrica diferente para eso, para medir los errores que cometíamos, ¿de acuerdo? Pero ahora me interesa ver un vídeo en el cual veamos una lista completa, al menos de las métricas más utilizadas dentro del Machine Learning. Entonces, las he dividido en dos grupos, por un lado lo que son métricas de clasificación y por otro lado de regresión. De las de regresión ya hemos visto algunas, como puede ser el error cuadrático medio, también hemos estado viendo algunas como es, bueno, la función pérdida, que la he incluido aquí dentro de clasificación, porque recordad que el algoritmo de regresión logística es un algoritmo de clasificación, y normalmente cuando hemos hablado de lo que es el error, ¿vale?, casi siempre nos hemos referido, aunque no lo he dicho, a lo que se suele llamar exactitud o accuracy de inglés, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver que estas medidas, esta medida de aquí tiene ciertos problemas y por eso se han utilizado otra serie de medidas dentro de lo que es los algoritmos de clasificación y veremos en qué casos tenemos que utilizar exactitud y en qué casos debemos utilizar otras, como es el caso de la matriz de confusión, ¿de acuerdo? Por otro lado, vamos a ver algunas alternativas dentro de la regresión al error cuadrático medio, como puede ser el error absoluto medio o el coeficiente de determinación también llamado r cuadrado. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos, vamos a ver por qué a veces la exactitud, como digo, no es la mejor métrica que podemos usar y por qué se han ideado otras formas de medir el error que estamos cometiendo, ¿de acuerdo? Aunque en español y en inglés muchas de estas palabras son sinónimos, hay que tener en cuenta que dentro del Machine Learning cada una de ellas tiene normalmente un significado muy concreto. Dentro del mundo del Machine Learning, en inglés, existe la métrica llamada accuracy, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por los de clasificación y luego veremos los de regresión. Entonces, como digo, normalmente el accuracy se suele traducir al castellano como exactitud. Es la métrica más intuitiva que podemos tener, es decir, lo que se mide es el número de aciertos frente al total, es decir, qué porcentaje tenemos de aciertos. ¿Esto cómo se calcula normalmente? Pues normalmente lo que se cuenta es el número de predicciones que se han hecho correctas y se divide por el número total de predicciones realizadas, ¿vale? Entonces, si de todas las predicciones que hemos hecho, por ejemplo 100, hemos acertado en 85, pues se dice que hay una exactitud, ¿vale? Una accuracy de 0.85 o del 85%. Esto tiene, como digo, ciertos problemas. A pesar de que es el más usado y es el que normalmente casi todo el mundo al principio suele utilizar, tiene que cumplir una serie de requisitos para que se pueda usar, ¿vale? El requisito que normalmente se requiere es que la cantidad de cada clase, la cantidad de ejemplos que hay de cada clase, sea similar, ¿vale? Más o menos igual. Es decir, que nosotros cuando tenemos una clasificación, tengamos más o menos el mismo número de ejemplos, por ejemplo, positivos que negativos. O que en un momento dado, si tenemos 3, 4 o 5 clases diferentes, cada una de esas clases tenga unas cantidades de ejemplos muy parecidas entre sí. No digo exactas, pero sí muy parecidas entre sí. ¿Por qué ocurre? Que si tenemos ejemplos que pertenecen a la clase y solamente hay muy poquitos ejemplos de esa clase y luego hay un montón de ejemplos de otra clase, pues los ejemplos están desbalanceados y en ese caso no se puede usar exactitud porque da una serie de problemas que vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? Pero tenéis que quedaros con el tema de que no debemos usar nunca la exactitud si una de las clases tiene muy pocos ejemplos, ¿vale? Y en ese caso es mejor utilizar otro tipo de métrica que se suele llamar matriz de confusión que normalmente nos da una serie de números que lo vamos a ver y cada uno de esos números suele tener, bueno, pues un nombre. Y a partir de esta matriz de confusión vamos a obtener una serie de puntuaciones que van a ser mucho mejores a la hora de comparar algoritmos e incluso de ver si nuestro algoritmo está funcionando bien o mal, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, de aquí lo que me interesa que os quedéis más es que normalmente a la medida que nosotros más usamos se les suele llamar exactitud, aquí lo es en inglés que es tan fácil como mirar el número cierto frente al número total eso nos va a dar un porcentaje y que eso nada más que lo podemos usar, como digo, cuando las cantidades de las clases, ¿vale? son similares y que nunca deberíamos de usarlo cuando tenemos una clase que tiene muy poquitos ejemplos y otra clase que tiene muchísimos ejemplos, ¿de acuerdo? Os he puesto un ejemplo de cuál es el mayor problema que tiene el cálculo de la métrica, bueno, del error con el tema de la exactitud ¿Qué es lo que suele ocurrir? Imaginaros en un momento dado que nosotros tenemos una población total de personas de 10.000, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos una base de datos en la cual tenemos datos de 10.000 personas y estamos estudiando una enfermedad una enfermedad que en principio, pues, no es muy común y resulta que solamente 10 personas de toda esa población tienen esa enfermedad Este es el caso que yo os estaba diciendo de que tenemos clases muy desbalanceadas Por un lado tenemos una clase que son los enfermos que tienen solamente 10 ejemplos y por otro lado tenemos otra clase que son los sanos en el cual hay 9.990 ejemplos Como veis, hay muchísimos ejemplos de una clase los sanos y muy pocos ejemplos de los enfermos, ¿de acuerdo? Al estar desbalanceado, imaginaros que yo os pregunto Oye, hacerme un algoritmo que en un momento dado tenga un porcentaje de exactitud, acierto, bastante alto ¿Vale? Y que le prediga si una persona tiene o no esa enfermedad Bueno, pues podemos hacer una función que yo la he llamado tramposo, ¿vale? Tramposa, ¿por qué? Porque hace trampas ¿Qué es lo que hace aquí realmente? Bueno, pues le pasa a una persona pasa de la información que le damos o sea, no la utiliza y lo que hace devolver siempre es falso ¿Vale? ¿Qué es lo que está haciendo? Da igual la persona que se le pase por aquí él siempre dice que esa persona no está enferma ¿Vale? Si nosotros nos basamos en lo que es la exactitud que normalmente es el porcentaje de acierto ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a dividir cuántos ejemplos hemos acertado por el total de ejemplos que tenemos ¿Vale? El total son 10.000 ¿Y cuántos hemos acertado? Pues habremos acertado todos aquellos que son sanos ¿Vale? Entonces son 9.990 No habremos acertado ninguno de los enfermos pero los sanos sí que los habremos acertado todos porque aquí siempre nos están diciendo que esa persona no está enferma Como hay 9.990 personas que no están enfermas pues todas esas las habremos acertado ¿Cuál es el problema? Que el ratio que nos da es de 0.999 Lo que da una exactitud del 99.9% Podríamos decir que este algoritmo tramposo el cual no está haciendo ningún tipo de implementación de inteligencia artificial tiene una exactitud, tiene una accuracy ¿Vale? Del 99.9% 99.9% Entonces, como digo este es el mayor problema que tiene este tipo de métricas Es decir, nosotros lo que tenemos que ver por un lado es ¿Cuántos aciertos tiene dentro de los enfermos? ¿Y cuántos aciertos tiene dentro de los sanos? ¿Vale? Porque si lo vemos de esa forma o sea, si vamos al detalle vemos que dentro de los no enfermos es decir, de los sanos hemos acertado el 100% ¿Vale? Por eso da una métrica del 1 ¿Vale? Porque son 9.999 dividido por 9.999 que... Perdón 9.990 dividido por 9.990 que son todos los sanos que tenemos Entonces, todos los sanos los hemos acertado Por eso nos da una métrica de 1.0 que básicamente es el 100% ¿Vale? Pero por otro lado si miramos a los enfermos resulta que no hemos acertado a ninguno porque siempre decimos que esa persona está sana Entonces, de los 10 que había ¿Vale? 0 hemos acertado con lo que nos da una métrica del 0.0 ¿Vale? O 0% Entonces, como veis a pesar de que el algoritmo parece tener un grado de acierto muy grande 99.9% cuando entramos en detalle en cada una de las clases vemos que de una clase acierta todas y que de otra clase falla todas ¿Vale? Con lo que en un momento dado esta métrica nos está dando un valor que no nos ayuda a saber si nuestro algoritmo está bien o está mal Para este tipo de problemas se suele utilizar, como digo otras métricas que vamos a ir viendo a continuación ¿De acuerdo? Confusion Matrix o Matriz de Confusión ¿De acuerdo? Es este cuadro que aparece aquí que básicamente lo que hace es que por un lado pone lo que son los valores reales que tenemos y por otro lado los valores predichos de forma que dependiendo de en qué casilla caiga pues vamos a tener cuatro posibilidades Por un lado, imaginaros que tenemos unos ejemplos en los que tenemos solamente dos clases la clase 0 y la clase 1 por ejemplo esto podría ser la clase enfermo y esto podría ser la clase sana ¿Vale? Y nuestro algoritmo está haciendo una serie de predicciones en este caso puede predecir o que la persona está enferma o que la persona está sana ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros en un momento dado tenemos un ejemplo que es una persona enferma y resulta que nuestro algoritmo predice que también efectivamente está enferma diremos que nuestro algoritmo ha generado un verdadero positivo un true positive ¿De acuerdo? Lo veréis de las dos formas porque muchas veces aparece el cuadro en inglés entonces también es verdad que muchas veces se utiliza mejor verdadero positivo o se utiliza otra serie de nombres parecidos sinónimos pero bueno, a mí me gusta utilizar estos nombres ¿Vale? En inglés suele ser true positive ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre cuando tenemos una persona sana? ¿Vale? En un ejemplo en la realidad tenemos una persona sana y nuestro algoritmo dice que esa persona también está sana pues eso se dice que es un verdadero negativo ¿Por qué? Porque verdadero en el sentido de que hemos acertado y negativo porque en este caso es la clase 0 que es la clase de que no está enferma ¿De acuerdo? Aquí el 1 recordemos que es la persona está enferma y aquí no está enferma por eso se dice que aquí hemos acertado o sea, por eso está a lo mejor se ve si no recordad que siempre podéis descargar las diapositivas en la descripción con un enlace a un pdf de forma que este es un fondo verde ¿Por qué? Porque lo que quiere decir es que si nuestros ejemplos nuestras predicciones caen aquí o caen aquí significa que hemos acertado y que todo está bien ¿Qué pasa si fallamos? ¿Vale? ¿Qué pasa si tenemos un ejemplo que en un momento dado en la realidad está sano en cambio nuestra aplicación dice que está enfermo en ese caso se ha producido un falso positivo ¿Vale? Positivo porque en un momento dado lo hemos predicho como positivo ¿De acuerdo? Cuando en realidad no es así por eso viene lo de falso ¿Vale? Falso positivo false positive ¿De acuerdo? Aquí pasa justo lo contrario aquí lo que tenemos es un ejemplo en el que la persona está enferma pero resulta que nuestro algoritmo predice que la persona está sana en ese caso se produce un falso positivo un false negative ¿De acuerdo? Este es el true negative true positive false positive y false negative ¿De acuerdo? Entonces como digo lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a ver todos los ejemplos que le hemos pasado a nuestro algoritmo y vamos a ver en cada una de las casillas en cual cae Si nosotros le pasamos un ejemplo de este tipo y devuelve esto pues lo apuntamos aquí Si le pasamos un ejemplo de este tipo por ejemplo y devuelve esto pues lo apuntamos aquí Al final vamos a contar cuantos caen en cada uno de estos y después vamos a hacer cálculos con esos números para poder calcular una serie de métricas que nos va a decir hasta que punto nuestro algoritmo lo está haciendo bien o lo está haciendo mal ¿De acuerdo? Pues bien a partir de nuestra matriz de confusión que la he puesto aquí para que la tengamos a mano para poder hacer nuestros cálculos se pueden definir todas estas métricas en principio se pueden definir 5 métricas ¿De acuerdo? Una ya la conocemos que es la santitud ¿Vale? Pero otras 4 que son la precisión la sensibilidad la especificidad y el F1 score ¿De acuerdo? Que no suele tener una traducción al castellano se le suele decir métrica F1 o algo así pero bueno suele utilizarse la de inglés por eso lo he puesto en inglés pues cada una de ellas ¿De acuerdo? Pues se va a calcular con una serie de valores que tenemos aquí en nuestra como digo matriz de confusión ¿Cómo se calcula? Muy fácil vamos a ver Por un lado vamos a tener una serie de datos ¿De acuerdo? Veis aquí son una serie de ratios o sea son una serie de divisiones en la parte de arriba tenemos una serie de números en la parte de abajo tenemos otra serie de números normalmente suma de ellos ¿Vale? VP significa verdadero positivo VN significa verdadero negativo ¿Vale? Perdón este de aquí verdadero negativo y como ya os podéis imaginar FP es falso positivo y FN es falso negativo ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer es coger los números como digo que tenemos aquí en la matriz e irlos sumando La matriz de exactitud decíamos perdón la métrica de exactitud decíamos que se calculaba con los aciertos divididos por el total Bueno pues los aciertos en este caso son estos y estos por eso se están sumando arriba ¿Vale? Todos que son verdaderos positivos y verdaderos negativos se suman y se divide por el total se divide por el total que son por las cuatro casillas ¿Vale? Se suman las cuatro casillas Eso nos daría la exactitud Como digo simplemente para mostraros que a partir de la matriz de confusión también se puede sacar la métrica de exactitud ¿De acuerdo? Pero en nuestro caso en nuestro ejemplo que hemos puesto de las personas enfermas y sanas como hemos visto no nos sirve lo que tenemos que utilizar es otra serie de métricas ¿Vale? Vamos a empezar con la métrica que se llama precisión La precisión lo que hace es intentar ver cuántos son el número de aciertos dentro de lo que son las predicciones que hemos hecho ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué es lo que hace? Bueno pues lo que hace es que coge por separado estos son como dos métricas ¿Vale? Esta es una y esta es otra aunque a las dos se les llama precisión ¿Vale? Esta se pasa en los positivos por eso solamente tienen P's y esta se basa en los negativos por eso tienen N's Es parecido a lo que hemos hecho antes de decir bueno vamos a centrarnos por un lado los positivos y por otro los negativos y vamos a ver cómo lo hemos hecho cómo lo hemos hecho de bien en nuestro algoritmo ¿Vale? Por un lado tenemos arriba los verdaderos positivos verdaderos positivos los tenemos aquí abajo lo que tenemos son verdaderos positivos y falsos positivos o sea que tenemos verdaderos positivos y falsos positivos o sea que lo que estamos yendo es dentro de esta línea ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí lo que estamos haciendo entonces es coger todos los ejemplos que hemos predicho como verdaderos estos son todos nuestros ejemplos que hemos predicho como verdaderos y ahora lo que estamos calculando es de los que hemos predicho como verdaderos cuántos de ellos hemos acertado ¿Por qué? Porque estamos dividiendo los que hemos acertado por el total de las predicciones ¿Vale? que hemos hecho de esa forma vamos a ver con la precisión vamos a ver cuántos hemos de todos los que hemos predicho como uno cuántos hemos acertado aquí pasa exactamente lo mismo pero con los negativos es decir por un lado tenemos los verdaderos negativos que son estos de aquí y por otro lado en la parte de abajo tenemos verdaderos negativos más falsos negativos que son la suma de estos dos es exactamente lo mismo pero para el caso de los negativos como digo normalmente pues nos interesa a lo mejor más uno u otro lo que se suele hacer es que se suele coger sobre todo la de la clase minoritaria y se calcula la precisión para ella a mí me gusta calcularlo para los dos y de esa forma siempre tenemos ambos datos que nos pueden dar más información pero normalmente como digo pues cuando tenemos que hacer luego cálculos ¿vale? en los cuales utilizamos la precisión como puede ser aquí lo veremos pues tenemos que coger aquella que tiene la clase más pequeña ¿vale? entonces en este caso como estamos hablando de la enfermedad la pequeña era si estaba enfermo que era que daba positivo en el sentido de que tenía la enfermedad cogeríamos esta pero si la clase minoritaria fuese la negativa cogeríamos esta ¿de acuerdo? como digo lo que estamos haciendo es cogiendo cada una de nuestras predicciones y viendo que porcentaje dentro de esas predicciones hemos acertado o hemos fallado ¿de acuerdo? y eso sería la precisión ¿vale? por otro lado tendríamos la sensibilidad la sensibilidad es parecida pero en este caso no nos basamos en las predicciones sino nos basamos en los ejemplos reales ¿de acuerdo? la sensibilidad y la especificidad están muy relacionadas aquí ambas fórmulas se llaman precisión ¿vale? o suelen llamar de precisión como digo se suele coger una u otra dependiendo de la clase minoritaria en este caso ¿vale? se les llaman diferentes se les suele llamar de forma diferente ¿de acuerdo? por un lado tenemos esta de aquí y por otro lado esta de aquí esta de aquí si os fijáis lo que estamos cogiendo es esta columna de aquí y esta de aquí lo que estamos haciendo es cogiendo esta columna de aquí es decir vero de lo positivo dividido por la suma de vero de lo positivo más falso negativo ¿de acuerdo? ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? lo que estamos haciendo con esto es oye nos vamos a nuestros ejemplos reales a cuáles de ellos estaban enfermos por así decirlo y vamos a ver cuántos de ellos hemos acertado ¿vale? entonces eso es lo que se está calculando aquí aquí era por filas en el cual nos basábamos en las predicciones y calculábamos sobre el porcentaje dentro de cada una de nuestras predicciones aquí es al revés aquí se va por columnas y lo que se hace es dividir dentro de los ejemplos basados en los ejemplos reales o sea en nuestras clases reales y vemos de ellos cuántos hemos acertado y cuántos no y eso es lo que se llama sensibilidad por un lado si estamos hablando de clases positivas en este caso esta y especificidad en caso de que hablemos de la parte negativa que es esta de aquí ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? que estos datos nos dan una información estos cuatro datos nos dan información ya bastante buena sobre cómo funciona en un momento dado nuestro algoritmo porque lo ideal es que por un lado tengamos una alta precisión y por otro lado tengamos una alta sensibilidad o especificidad lo que ocurre es que muchas veces lo veréis normalmente cuando trabajáis con algoritmos ocurre que cuando aumentamos la precisión disminuimos la sensibilidad especificidad y al contrario cuando aumentamos la sensibilidad especificidad suele disminuir la precisión ¿vale? esto es algo propio de las matemáticas que hay por debajo de todo esto pero en definitiva lo que intentamos es siempre tener el mayor para así decirlo valor en cada uno de ellos ¿de acuerdo? para eso se inventó lo que se llamaba el F1 score esto sirve porque en un momento dado si nosotros tenemos varios en un momento dado varios algoritmos y queremos compararlos muchas veces es muy difícil hacerlo si tenemos por ejemplo tres datos como comparamos unos con otros entonces lo que se inventó fue una puntuación llamada F1 F1 score en la cual se combinaban los datos que teníamos aquí para dar una única puntuación que nos permita luego comparar algoritmos ¿cómo se calcula? pues también relativamente fácil por un lado cogemos la precisión que hayamos calculado aquí ya sea esta o esta dependiendo como digo de cuál es la clase minoritaria se coge esa precisión y se multiplica por la sensibilidad o especificidad una de las dos ¿vale? es decir he puesto aquí sensibilidad barra especificidad pero en realidad no es que se divida una por otra sino lo que quiero decir con esto es que o se coge esta o se coge esta ¿vale? de nuevo según nuestra clase minoritaria ¿vale? ¿qué quiere decir? que si nuestra clase minoritaria por ejemplo es esta de aquí ¿vale? es el 1 ¿vale? está aquí pues entonces tenemos que coger esta y tenemos que coger esta ¿vale? porque es la que calcula los datos sobre los datos o sea sobre la clase positiva si fuese la negativa tendríamos que coger esta como precisión y esta como especificidad para hacer los cálculos ¿de acuerdo? entonces se multiplica una por otra y luego eso se multiplica por dos ¿vale? por el número dos y eso se divide por la suma de la precisión más la sensibilidad es decir se suma por ejemplo esta más esta o se suma esta más esta y se pone abajo ¿vale? y arriba como digo pues se multiplican y luego se multiplican por dos eso nos va a dar un número ¿vale? y ese número es que nos va a servir luego para comparar algoritmos unos con otros lo suyo es que este número sea lo más alto posible de forma que el algoritmo que tenga este dato más alto es el algoritmo que es mejor ¿de acuerdo? entonces como digo al final si más o menos se entiende que una vez que yo creo que viendo el cuadro y sabiendo que la precisión va por filas la sensibilidad de especificidad va por columnas que en un momento dado tenemos que tener cuidado en el sentido de cuál es la clase minoritaria para hacer los cálculos y luego calculamos esta función pues ya directamente nos daría una imagen bastante buena sobre cómo es de bueno nuestro algoritmo tengo que deciros que en muchas librerías hoy en día de Machine Learning ya directamente nos aportan formas de calcular métricas es decir que en un momento dado nosotros cuando le estamos diciendo qué algoritmo vamos a usar uno de los parámetros que suele tener esas funciones es qué métrica vamos a usar si vosotros en un momento dado utilizáis la métrica de materia de confusión os va a dar todos estos datos ¿vale? si le indicáis una de ellas en concreto pues os va a dar ese dato en concreto suele haber siempre un parámetro en el cual le dices que te devuelva la métrica F1 score normalmente cada librería suele implementarlo de una forma diferente o con un nombre diferente pero básicamente se parece o pone F1 o F1 score o cosas así y entonces ya nos daría ese dato directamente para poder nosotros comparar como digo los algoritmos la materia de confusión se puede utilizar como he dicho para comparar algoritmos pero también se puede utilizar para otra serie de usos bastante interesantes ¿de acuerdo? como digo si tenemos las clases muy desbalanceadas repito hay que utilizar la materia de confusión eso no quiere decir que si no tenemos las clases desbalanceadas no podamos usarlas es decir la materia de confusión siempre se puede usar porque como veis la exactitud se puede calcular a partir de ella solamente digo que en el caso de que sí que estén muy desbalanceadas es obligatorio como digo o al menos es muy recomendable su uso ¿de acuerdo? normalmente nosotros teníamos como hemos visto hasta ahora por ejemplo en la regresión logística que establecíamos una salida ¿vale? muchas veces estas salidas pues eran como hemos visto continuas entonces en el caso de que sean continuas como digo en la regresión logística pues lo que hacíamos es que la salida h sub cita de x cuando era mayor o igual que 0,5 ¿vale? decíamos que su salida se clasificaba como ese ejemplo se clasificaba de forma positiva ¿vale? dentro de la clase 1 mientras que su salida la salida de h sub cita de x era menor de 0,5 se clasificaba dentro de lo que es la clase 0 la clase negativa ¿de acuerdo? eso como digo lo hemos visto en reversión logística pero variando este umbral por así decirlo variando este número vemos que podemos hacer una serie de usos que están bastante como digo ligados a lo que es la materia de confusión pero que además es muy interesante ¿vale? me explico imaginar que en un momento dado vosotros tenéis una base de datos de clientes os han pasado una lista de clientes y decidís bueno que queréis quitar todos aquellos clientes que son malos ¿vale? que no os interesan y quedaros aquellos con los que si son clientes buenos o clientes potenciales en ese caso lo que vais a querer es evitar que un cliente que en un momento dado sea bueno quede fuera por un error ¿vale? es decir que se produzca un falso negativo es decir que en un momento dado un cliente que es bueno o sea que sea un que tenga un valor 1 por así decirlo resulta que luego a la hora de clasificarlo le estamos devolviendo un 0 ¿vale? entonces ha producido un falso negativo negativo porque hemos predicho que es negativo o sea que es un cliente malo pero en cambio es falso porque en realidad ese cliente es positivo si queremos evitar ese tipo de cosas entonces podemos modificar el margen para evitar como digo los falsos negativos lo que hacemos es bajamos el margen de forma que eso nos va a permitir como digo no perder a ninguno que sea interesante no pasa nada si en un momento dado se nos cuela alguno que sea malo porque luego cuando ya hayamos hecho esa primera criba de quitar todos aquellos que sí que estamos seguros que son malos bueno pues los quitamos de en medio y luego de los que quedan pues a lo mejor resulta que el 80 o 90% son buenos y se nos han colado algunos malos no pasa nada ¿vale? y como digo clientes imaginaos también alumnos que acceden a una beca o bueno a alguna institución o personas que están siendo contratadas por una empresa que en un momento dado tienen un algoritmo para ir discriminando candidatos bueno pues en un momento como digo lo que interesa es que todos los que sean buenos se incluyan ¿vale? y aunque se nos cuelen algunos de los malos que luego ya iremos revisando más detenidamente para ver si todos bueno cual de ellos son los mejores y cuáles en un momento dado también los podemos descartar pero ya esa primera criba la podemos hacer descartando como digo todos aquellos que no nos interesen entonces en ese caso como digo hay que evitar los falsos negativos para no perder a ninguno que nos pueda interesar ¿vale? ¿cómo se hace eso? pues lo que se hace como digo es bajando el umbral ¿vale? en nuestra salida ahora ya no utilizaremos el 0,5 sino utilizaremos el 0,25 ¿qué va a provocar esto? lo que va a provocar esto es que dentro de las métricas que acabamos de ver lo que va a hacer es que va a bajar la precisión pero va a subir la sensibilidad o la especificidad ¿vale? eso como digo he dicho en el ejemplo anterior normalmente según aumenta una disminuye la otra y viceversa ¿vale? suelen ser como especie de balanza en el cual cuando aumentamos una disminuye la otra pero el efecto que tiene esto como digo es que de esa forma podemos evitar ciertos problemas como en el caso de los falsos negativos por otro lado tenemos el ejemplo contrario el de evitar los falsos positivos imaginar el ejemplo que decíamos antes de las enfermedades ¿vale? imaginar que en un momento dado lo que queremos evitar es decirle a una persona que tiene una enfermedad a no ser que estemos muy 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 seguros ¿vale? si la tiene y resulta que no estamos del todo seguros pues siempre es mejor hacer más pruebas hasta estar seguros ¿de acuerdo? pero lo que queremos evitar a toda costa es decirle a que una persona por ejemplo tiene una enfermedad grave cuando luego resulta que no es así ¿vale? le vamos a dar el disgusto de muerte como nunca mejor dicho cuando en un momento dado luego resulta que le dice ¡ay no! que nos hemos hipocado bueno pues estante seguro porque dar una noticia de esa clase pues es muy peligroso ¿no? para una persona en un momento dado para su estabilidad emocional entonces como digo queremos evitar los falsos positivos bueno pues ahora lo que tenemos que hacer es justo lo contrario lo que tenemos que hacer es subir el umbral esto lo que nos va a dar es una alta precisión ¿vale? pero una baja sensibilidad o especificidad como digo cuando aumenta una disminuye la otra entonces en este caso bajaba la precisión aquí aumenta aquí subió la sensibilidad y la especificidad pues aquí bajaba con eso lo que hacemos es que de esa forma estamos muy seguros de que la predicción que estamos haciendo la predicción positiva estamos hablando de la positiva ¿vale? pues es bueno tiene un alto grado de seguridad ¿vale? si queremos incluso estar más seguros podemos usar unos valores incluso más altos 0,85 0,90 0,95 es decir cuanto más alto estemos pues más seguro vamos a estar vamos a evitar como digo los falsos positivos lo que pasa que por otro lado pues los falsos negativos van a aumentar ¿de acuerdo? es decir si nosotros en un momento dado queremos estar muy seguros para el tema de la enfermedad ¿vale? cuando demos un positivo vamos a saber que ese positivo tiene una altísima probabilidad de ser verdadero pero también vamos a dar casos en los que tengan la enfermedad y no lo estemos diagnosticando para esos casos como digo normalmente lo que se suele hacer es que esos que se le da como negativos se suelen meter en otra serie de pruebas para estar seguro de que efectivamente no tienen la enfermedad ¿de acuerdo? aquí como digo es justo lo contrario lo que queríamos era que no se nos escapara ningún cliente cuanto más bajo sea este número 0,20 0,15 0,10 ¿vale? pues lo que vamos a hacer es que vamos a evitar cada vez más perder como digo esos clientes que en un momento dado pueden ser buenos y los estemos perdiendo porque nos está dando falsos negativos ¿de acuerdo? de nuevo lo mismo cuanto más bajo sea pues más se nos van a colar hasta que llegue un momento en el que a lo mejor pues se nos están colando demasiado entonces tenemos que buscar un valor que sea el adecuado aquí lo he puesto para el caso de la regresión lineal porque bueno estuvimos viendo la función sigmoide y veíamos que en el 0,5 más o menos era la mitad bueno más o menos era la mitad y habíamos tomado la determinación esa de que de 0,5 para arriba era una clase y de 0,5 para abajo era otra clase ¿de acuerdo? si utilizáis otro tipo de función pues en ese caso tendréis que ver cuáles son los valores adecuados para esa función ¿de acuerdo? pero sí que digo el uso de la matriz de precisión perdón de la matriz de confusión nos va a ayudar a hacer este tipo de cálculos que a veces son muy interesantes como veis en ejemplos prácticos en el día a día en la empresa e incluso para muchos problemas del mundo real pues van a ser muy primordial ¿de acuerdo? entonces en el caso de que ese tipo de cosas pasen que tenéis que evitar los falsos negativos o los falsos positivos esta es la forma de actuar ¿de acuerdo? ahora vamos a ver otra métrica que en este caso se basa en calcular el área bajo lo que se llama la curva ROC ¿vale? pero para entender eso antes tenemos que ver bueno pues este tipo de representaciones de los ejemplos que nos puede ayudar bastante a entender lo que vamos a ver a continuación ¿de acuerdo? entonces imagínate en un momento dado que nosotros hiciéramos una especie de histograma en el cual aquí tenemos los diferentes valores de entrada ¿vale? que podemos tener diferentes valores de entrada y aquí lo que nos dice la cantidad de ejemplos que tienen ese valor ¿de acuerdo? como normalmente tenemos valores continuos pues entonces lo que se forma es una especie de línea así de esta forma puede ser que aquí al final tuviera como más gaussian vamos a decir que tuviera un pico más para acá pero para no complicar las cosas lo he puesto así para que creo que se puede entender mejor ¿de acuerdo? entonces como digo en un momento dado si tuviéramos valores discretos lo que tendríamos en el típico gráfico de barras este ¿vale? haciendo esta forma pero de momento vamos a suponer que tiene este tipo de distribuciones ¿qué ocurre? que normalmente nosotros si tenemos un valor por ejemplo por aquí pues es muy fácil que esta entrada se ve claramente que nada más que puede tener o pertenecer a la clase 0 mientras que si tenemos un ejemplo que tenga un valor por aquí nada más que puede pertenecer a la clase 1 pero puede ocurrir que tengamos una entrada por aquí ¿vale? un valor de entrada por aquí y entonces aquí tenemos una zona intermedia en la cual puede tener un valor positivo o negativo puede pertenecer a cualquiera de las dos clases ¿vale? ahí es donde normalmente nosotros vamos a trazar una línea que es nuestro umbral espero que se vea bien aquí pone umbral aquí una línea gris si no pues siempre recordad que lo podéis ver en la descripción un enlace al pdf para descargarlo en el cual se pueden bueno se pueden producir pues ciertos errores normalmente a partir de este umbral que nosotros acabamos de determinar que lo acabamos de ver con nuestra matriz de confusión bueno pues a partir de este umbral de aquí para acá vamos a predecir 0 y de aquí para acá vamos a predecir 1 ¿qué puede ocurrir? pues que en un momento nosotros hagamos una predicción de 1 pero en realidad aquí esta entrada por la razón que sea ¿vale? pues pertenece a la clase 0 en ese caso lo que ocurre es que estamos obteniendo un falso positivo ¿vale? entonces esta área que hay aquí desde el umbral hacia acá pues se pueden producir falsos positivos en esta área de aquí lo mismo ocurre con las predicciones de 0 aquí predicimos 0 pero puede ser que este valor justo del de entrada pues pertenezca a la clase 1 y entonces se produciría un falso negativo ¿de acuerdo? entonces como digo esa es la zona esa zona en la cual se pueden producir los errores según movemos nosotros el umbral lo acabamos de ver con el uso de la matriz de confusión pues se va a poder reducir los falsos negativos o se pueden reducir los falsos positivos ¿por qué? porque si nosotros movemos el umbral hacia la izquierda vemos que si lo establecemos aquí pues entonces la zona de falsos negativos se reduce a esta pequeña área de aquí mientras que la de los falsos positivos se ampliaría por eso decíamos antes que si en un momento nosotros reducimos los falsos negativos estaríamos realmente ampliando los falsos positivos ¿vale? y por eso la sensibilidad frente a la especificidad pues en un momento dado puede modificar o sea puede es una especie de balanza ¿de acuerdo? entonces aquí ocurre justo lo contrario nosotros al mover el umbral hacia la derecha ¿vale? al subirlo lo que estaríamos haciendo es reduciendo la zona de los falsos positivos mientras que estaríamos ampliando la zona de los falsos negativos ¿de acuerdo? entonces como digo esto es una forma de ver lo mismo que hemos visto justo antes lo que pasa que a partir de esta información vamos a determinar un nuevo bueno pues un nuevo tipo de métrica que se basa en lo que se llaman las curvas rock que lo vamos a ver justo a continuación ¿qué son exactamente las curvas rock? bueno para no tener una formulación matemática simplemente tenemos que quedarnos con lo siguiente acabamos de ver este tipo de curvas ¿vale? o sea perdón de gráfico lo he puesto aquí dentro porque si lo sacaba afuera esto se hacía muy pequeño y no se veía bien y me interesaba que lo viéramos juntos ¿de acuerdo? en este caso decíamos que tenemos una zona en la cual nosotros tenemos la clase 0 y otra zona que tenemos la clase 1 y una zona intermedia donde puede ser de uno o de otro ¿de acuerdo? bien pues podemos determinar un gráfico en el cual ahora un nuevo gráfico en el cual aquí tenemos un valor y aquí tenemos otro valor ¿qué valores son exactamente? bueno pues aquí tenemos la sensibilidad ¿vale? la que lo hemos calculado con la matriz de confusión y aquí tendríamos la inversa de la especificidad es decir 1 menos la especificidad ¿de acuerdo? si hacemos eso aparece una curva de esta forma cuando la configuración es así aparece esta curva que se llama curva rock ¿de acuerdo? se calcula lo que tenemos que hacer aquí es calcular el área bajo esta curva de forma que este área el valor de este área es lo que se llama UAC ¿vale? UAC viene de Area Under the Curve que en este caso es el área bajo la curva ¿qué curva? pues la curva rock ¿de acuerdo? que es lo que yo he estado comentando aquí entonces ¿qué ocurre? que como digo cuando tenemos este tipo de configuraciones aparecen este tipo de curvas luego veremos en la siguiente diapositiva qué pasa cuando se solapan más o menos las diferentes clases en el caso de que tengamos las clases invertidas ¿vale? tengamos el 1 en la izquierda y el 0 en la derecha ¿vale? pues lo que ocurre es que la curva se invierte ¿vale? al final es simétrica pero aquí lo importante no es en sí cómo es la curva sino lo importante es el área que hay bajo esa curva si nosotros determinamos si ponemos aquí un punto ¿vale? que es lo que he hecho para que se vea fácilmente que este área es prácticamente igual a este área pero de forma simétrica ¿vale? pero el valor como tal del área es el mismo o sea no importa en qué lado estemos ¿vale? en qué lado esté la clase lo que va a importar es el área bajo la curva rock que se va a formar y como digo ese área ¿vale? que es un valor los centímetros cuadrados metros cuadrados lo que sea que en un momento dado estemos calculando con esto bueno pues va a ser básicamente lo que nos va a importar y como digo da igual que la clase está de un lado u otro que el área va a ser es el mismo ¿de acuerdo? aquí tenemos tres ejemplos muy típicos de métricas AUC ¿de acuerdo? ¿qué pasa cuando nuestro algoritmo de clasificación clasifica prácticamente todo bien ¿vale? de forma que no hay apenas ni falsos negativos ni falsos positivos entonces tenemos esta configuración de aquí ¿de acuerdo? ¿qué ocurre en ese caso? que nuestra curva rock se va ampliando hacia la esquina de forma que va ocupando prácticamente la totalidad del cuadrado este ¿vale? si fuese perfecto si no hubiera sido ningún falso negativo ni falso positivo entonces ocuparía el valor que devuelve es 1 porque ocuparía todo el área al completo ¿vale? el 100% del área ¿qué ocurre en el caso contrario? en el caso en el que prácticamente todos son valores erróneos uno está haciéndolo bien entonces en ese caso lo que estamos viendo es que ambas clases prácticamente se solvapan una encima de otra prácticamente todo se convierte en esa zona intermedia de falsos positivos y falsos negativos y en ese caso los valores que nos arroja son de 0,5 porque esta curva se va como quien dice yendo hacia la diagonal hasta que en el peor valor pues sería justo la diagonal que es la mitad de este cuadro ¿vale? este triángulo justo la mitad del completo y entonces tendría un valor de 0,5 lo normal es que estemos en la zona intermedia cuanto más cercana allí mejor pero que si hay cierto grado de solapamiento pues da valores intermedios porque esta curva lo que va haciendo es que se va abombando más o menos ¿vale? de acuerdo hasta que nosotros ajustamos nuestro algoritmo para que funcione lo mejor posible entonces este es otro tipo de métrica que si lo veis en alguna de las librerías que utilizáis podéis usar en la cual lo que como digo lo que está midiendo es este tipo de área ¿vale? pero básicamente lo más importante que tenéis que saber es que si utilicéis esta métrica cuanto más el valor sea más cercano a 1 mejor y cuanto más cercano a 0,5 peor ¿de acuerdo? dentro de la clasificación ya solo nos queda por ver la que hemos usado durante la regresión logística que eran las funciones pérdidas ¿vale? en el caso más formal por así decirlo aunque yo lo llamo función pérdida pero en el caso más formal dentro de muchas librerías se suele llamar esta métrica logarítmica ¿vale? pérdida logarítmica por así decirlo ¿cuándo se usa esta métrica? ya lo vimos cuando la regresión logística y es cuando la salida se entiende como una probabilidad ¿vale? si nosotros lo que estamos haciendo es pasándonos un ejemplo y queremos que nos diga qué probabilidades hay de que ese ejemplo pertenezca a una clase entonces utilizamos funciones de este tipo ¿vale? funciones pérdidas que básicamente lo que viene a hacer es utilizar un logaritmo sobre una función sigmoide ¿vale? acordaros que la función sigmoide suele tener esta forma ¿vale? esta es la más simple la función sigma la sigma griega se suele simbolizar con una sigma griega de una entrada x es igual a 1 partido de 1 más e elevado a menos x en el caso de la regresión logística pues aquí en vez de menos x era menos x transpuesta por cita ¿de acuerdo? pero eso era porque lo estábamos personalizando para la regresión logística para el tipo de entrada y de parámetros que nosotros estábamos usando pero bueno la más general por así decirlo la función más general es esta como digo esta no es la única función sigmoide hay muchas más ¿vale? de hecho puede tener muchos más parámetros lo que pasa que la más simple es esta ¿de acuerdo? todas tienen más o menos esa forma luego lo que se hace es que se multiplica o sea se aplica un logaritmo sobre esta función o un logaritmo sobre la inversa de esta función ¿vale? de forma que aquí las funciones pérdidas siempre tienen dos entradas lo que se hace es que sobre la primera se aplica la sigmoide ¿vale? y sobre la segunda la segunda nos va a servir por así decirlo para balancear hacia un lado o hacia otro en el caso de la clasificación pues aquí el valor que podemos tener es o 0 o 1 ¿vale? porque estamos clasificando entonces o tenemos esta parte de aquí o tenemos esta otra parte de aquí tal y como vimos ya en la regresión logística pero hay veces que si las utilizamos para otras cosas que sepáis que esto básicamente se puede entender con una probabilidad ¿vale? de forma que se le da más peso a una u otra dependiendo del valor de i que se le pase ¿de acuerdo? pero como digo esta es la que hemos utilizado durante la regresión logística se ha utilizado la regresión logística recordad que se utiliza para clasificar y siempre que tengamos salidas que se entiendan como probabilidades vamos a utilizar funciones de este tipo quizás un poco más complejas que esta pero estas son a lo mejor las más simples pero el simple va a tener más o menos esta forma cuando vimos la reversión lineal y la reversión polinómica estuvimos viendo un tipo de medir el error que era el error cuadrático medio básicamente lo que hacíamos era recorrer cada uno de los ejemplos lo que hacíamos era comparar nuestra salida de predichas o la que nosotros en un momento dado estábamos prediciendo con nuestro algoritmo con la salida real esa diferencia la hagamos al cuadrado para que nos saliese un valor positivo sumábamos la de todos los ejemplos y por último lo dividíamos por m para sacar una especie de media de hecho por eso se llama error cuadrático medio en inglés suele abreviarse como mse ¿de acuerdo? pero existe de hecho lo comenté que bueno íbamos a hacerlo así porque era el que tenía mejores cualidades y que en un momento dado para hacer las derivadas y demás era más sencillo pero existen otras dos que se suele utilizar también bastante y que si tenéis librerías de machine learning lo vais a ver normalmente abreviado como MAE y RMS ¿de acuerdo? MAE viene de error absoluto medio y lo que se hace es que en medio de utilizar el cuadrado lo que se utiliza es el valor absoluto ya os comenté que lo que os interesa es saber la distancia entre lo que he dicho y bueno la salida de nuestro de nuestro algoritmo y la real y que eso debería de ser positivo entonces una forma de hacerlo es tomando el valor absoluto o sea olvidándonos de si es positivo o negativo nos da igual lo importante es el valor como tal ¿cuál es el problema? que esto luego pues aparecen picos ¿vale? en esta función aparecen picos y en esos picos puede ser un problema para hacer derivadas entonces se puede utilizar es decir en vuestras librerías lo podéis utilizar y si funciona mejor que este de aquí pues os lo recomiendo ¿de acuerdo? también existe una alternativa igual que existe la varianza ¿vale? y luego en la desviación estándar o típica pues también existe el error cuadrático medio por un lado y la raíz del error cuadrático medio ¿vale? aquí lo que tenemos como veis es un valor ¿vale? el MSE y aquí lo que tenemos es la raíz cuadrada de este valor ¿de acuerdo? esto que hay aquí dentro es lo mismo que aquí entonces como digo normalmente la varianza se simuliza como sigma al cuadrado y la desviación típica o estándar se simuliza como sigma con la letra de la griga sigma y suele ser la raíz cuadrada de la varianza ¿no? pues esto igual si utilizáis este y os funciona mejor que este pues adelante ¿de acuerdo? no voy a entrar en estas matemáticas porque como ya podéis imaginar aquí meter una raíz cuadrada pues suele complicar el tema de las derivadas entonces luego para hacer el descenso de gradiente pues es más complicado pero normalmente esto se ha resuelto en muchas de las librerías de Machine Learning entonces como digo estos tres son muy típicos para calcular los errores normalmente todas las librerías suelen implementar los tres pero aparte de estos tres existe otro que también se suele utilizar bastante que da buenos resultados de hecho en muchos casos mejores resultados y que lo vamos a ver a continuación ¿de acuerdo? en concreto se trata del coeficiente de determinación también llamado r al cuadrado ¿vale? se suele simulizar con r al cuadrado este coeficiente nos da un valor entre 0 y 1 siendo cuanto más cercano a 0 peor y cuanto más cercano a 1 mejor ¿cómo se calcula este coeficiente? pues se calcula comparando dos varianzas por un lado la varianza de la salida real ¿vale? las y frente a las varianzas de los valores predichos ¿vale? en este caso lo he llamado x por simplificar pero en el caso de nuestras regresiones tendría que ser h sub cita de x pero como digo para simplificar la nomenclatura que no se complique demasiado voy a poner el valor de x claro si comparamos las dos varianzas cuanto más se parezcan ¿vale? más cercano a 1 quiere decir que le estamos acercando a una o sea a esa función real ¿de acuerdo? porque quiere decir que las distribuciones que tienen por un lado la función real frente a la distribución que tiene la función que nosotros estamos aproximando pues se parecen bastante ¿vale? ¿cómo se calcula? bueno pues se calcula de la siguiente forma por un lado tenemos que tomar la media ¿vale? mi sub y esta es la letra griega mi o mu como lo queráis llamar mi sub y que es la media de los valores de salida ¿vale? o sea se escogen cada uno de los valores de salida los y sub y ¿vale? y se suman para todos ¿vale? para todo y se dividen por n ¿vale? eso es la media básicamente sacan la media ¿qué ocurre? una vez que tenemos la media pues vamos a comparar varianzas ¿cómo se hace eso? bueno pues por un lado cogemos y a cada salida le restamos la media que acabamos de calcular y lo llevamos al cuadrado y lo sumamos para todos los ejemplos entonces eso lo que está haciendo es bueno pues nosotros tenemos un valor medio esta es la salida que hay ¿qué distancia hay desde las salidas reales hasta la media? lo llevamos al cuadrado por lo de siempre para evitar los signos positivos y negativos y lo sumamos para todos los ejemplos ¿vale? y eso lo tenemos que comparar con lo mismo pero ya aquí en vez de o sea esto es lo mismo que esto pero aquí en vez de tener las salidas lo que tenemos son lo que nos devuelve nuestra función ¿de acuerdo? la que nosotros estamos calculando como digo normalmente aquí lo llamamos x pero sería h sub cita de x ¿de acuerdo? le hacemos igual sumamos o sea hacemos la resta para cada uno de los valores elevamos al cuadrado lo sumamos por todos los ejemplos y lo dividimos ¿qué ocurre? que esto nos daría un valor que estaría también entre c y uno pero como lo que queremos es que cuanto más cerca de uno a uno mejor pues lo que hacemos es que ponemos uno menos lo que acabamos de decir ¿vale? entonces de esa forma lo que estamos consiguiendo es que el peor valor sea el cero y el mejor valor el uno ¿vale? simplemente es para eso a esto como digo se le suele simbolizar como r al cuadrado y esta métrica suele funcionar bastante bien ¿vale? cuando las otras métricas no lo hacen adecuadamente entonces como digo si tenéis librerías de Machine Learning podéis probar con cada una de estas métricas a ver con cuál de ellas va mejor ¿vale? en vuestro algoritmo que estéis construyendo y según la que os vaya mejor pues usarla sin ningún problema ¿de acuerdo? en este vídeo he querido mostraros o ponerlos listaros y hablaros un poquito por encima de las métricas más típicas tanto de clasificación como de regresión creo que más o menos ha quedado claro las que hemos visto aquí como digo son las que se implementan en los algoritmos que hay dentro de las librerías de Machine Learning pero como también os aviso existen bastante más y según el problema con el que estéis hablando puede ser que haya alguna métrica alguna medida del error que os venga mejor ¿vale? que no sean estas pero que os venga mejor entonces lo que yo os recomiendo es a veces probar lo que hablamos siempre de probar, probar y probar porque a lo mejor para vuestro ejemplo pues os venga mejor esa métrica el mayor ejemplo de esto es el hecho de que la exactitud muchas veces no es la mejor medida y ya hemos visto que con la matriz de confusión pues hemos conseguido mejores medidas cuando tenemos un número de ejemplos desbalanceados en cuanto a las clases ¿vale? en cuanto a la regresión lo mismo la R2 suele ser una métrica bastante buena lo que pasa tiene unas matemáticas más complejas y nosotros hemos utilizado para nuestros algoritmos de regresión lineal y polinómico pues aquellas que son más sencillas que tienen una matemática más sencilla porque lo que me interesaba es que entendierais bien cómo funcionaba el algoritmo ¿vale? luego ya una vez que lo entendéis como digo se puede investigar más y si queréis utilizar otra métrica que no sea esa pues adelante porque puede ser que os sea mejor para el problema que estáis intentando solucionar no me rollo más que este vídeo queda bastante largo bueno de la manera que podáis siempre me gusta que participéis y que lo veréis ¿vale? si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta que siempre ayuda siempre anima recordad suscribiros al canal para ayudarme con las estadísticas y al mismo tiempo os avise de cuando llegan nuevos vídeos y si te deis cualquier comentario o cualquier duda sin equivocar o lo que sea me lo dejáis en los comentarios y os respondo lo antes posible y poco más les digo hasta pronto